Por fin están llegando, por fin están llegando las nominadas a el cine. Vaya, 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 ya tenemos por ahí Vice. Viene esta película que se llama La Favorita de Favorite, una película dirigida por Yorgos Lantimos. La verdad es que yo no había escuchado de este director e hizo una película que se llama The Lobster con las mismas actrices que está utilizando aquí, al menos Olivia Colman y Rachel Weisz están ahí. Y bueno, pues nos muestra una película basada en principios del siglo XVIII, Inglaterra está en guerra con Francia. No obstante, pues los aristócratas siguen divirtiéndose ahí con las carreras de patos, las ingestas ahí de vino y todo este rollo. A pesar de estar justamente en medio de este problema, una frágil reina llamada Annie, que es interpretada por Olivia Colman, ocupa el trono y su amiga más cercana Lady Sarah, Rachel Weisz, gobierna el país en su lugar. Porque bueno, pues la reina la verdad es que tiene unos problemas gravísimos de bipolaridad, tiene también una enfermedad que bueno, la está consumiendo de alguna forma y su salud es precaria, ¿no? Bueno, también tenemos por ahí a Abigail, que es Emma Stone, llega de repente y es la que irrumpe dentro de este palacio y su encanto hace que se gane el cariño pues de Sarah, de esta amiga que está gobernando, quien la toma bajo su ala simplemente por un instante. Pero esta mujer, Abigail, pues está tramando otra cosa más grande ya que quiere regresar a la aristocracia, ¿no? A sus raíces que tenía anteriormente donde era respetada y que por azares del destino, pues lo perdió. Así que aprovecha cada vez que Sarah está viendo cosas del gobierno y que la reina se encuentra sola, se encuentra deprimida y en esos instantes pues va y le hace cariñitos y cosas así por el estilo para que pues obviamente se gane el favor no solamente de la reina, sino de algunos más. Este es un triángulo, la verdad es que esto es un triángulo amoroso muy extraño o digamos que puede ser hasta un cuarteto definitivamente y es un juego de ajedrez, ¿no? Una criada demasiado lista, una amiga de la reina que juega a ser princesa de Inglaterra y una reina justamente que tiene un profundo vacío, una tristeza que está tratando de cubrir con sexo, con excentricidades y cosas así por el estilo. Esto es un baile de apariencias, de egoísmo, de avaricia, de codicia que existe desde siempre, ¿eh? En este tipo de círculos simplemente las fiestas han cambiado y ya no son con patos y con gente solamente con vino, sino con muchas otras cosas más. Esta película también quiero decirles es un drama, ¿eh? Es un drama fársico, sarcástico, contiene tintes de humor negro, así que va a ser muy, muy divertida. O sea, no es una película seria que tú digas, uy, voy a ver a la aristocracia del siglo XVIII ahí. No, 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 además de eso, que sí lo vamos a ver, vamos a ver también muchas partes donde te vas a reír y no es complicada la forma en la que fue narrada por los escritores ni por los guionistas. La verdad es que está sencilla y divertida, yo diría. Las conductas erráticas del ser humano es lo que nos muestra justamente esta película, la aristocracia y sus pasatiempos lúdicos, lujuriosos, banales, llenos de fiestas, desmedidas y alcohol para cubrir apariencias. Imagínense nada más cómo nos muestra esto. Nicholas Holt también está dentro de la película y de entre las cosas que más me gustaron fue la actuación de Olivia Colman, definitivamente como la reina, esta reina bipolar, que pues es controlada por estas dos chicas que están ahí, Emma Stone y Rachel Waste. Me gustaron las gesticulaciones, los ojos, la forma de caminar, todo este tipo de cosas. La verdad es que hacen que esta película sea una delicia en actuación. Yo creo que Olivia Colman podría ser la ganadora, incluso del premio Oscar como mejor actriz hasta el momento de todas las películas que he visto. Y bueno, pues ahí está junto con Yalitza Aparicio, pero creo que Olivia Colman se lleva un gran premio y no solo ella. Actrices de reparto está también Emma Stone y Rachel Waste y las dos hacen un papelazo. De hecho, no parece que haya una primera actriz, o sea, parece que las tres realmente están haciendo un papel principal. Yo así lo vi y entre las tres creo que se lo doy a Emma Stone. A mí me gusta mucho cómo actuó Emma Stone, esta chica de La La Land, también que la vemos en esta película. Y bueno, pues no sé, espero que ustedes puedan ver esta película. El final es algo difícil. A lo mejor a algunos no les gusta el final. Es lo único que tal vez ahí le falló al director, a Yorgos Langemos, porque parece interpretativo, pero no te lo descifra con imágenes. Ahí a muchas personas no les gusta esto de interpretar el final. A mí me pareció que está bien, pero que no era necesario hacerlo así interpretativo, sino que era tan clara la historia que debió haber cerrado a todos los personajes y puesto ahí las consecuencias de sus actos. Tal vez eso es lo único que no me latió, ¿no? Y bueno, pues una moraleja, por cierto, no puedes disfrutar de la felicidad a pesar de creer que lo tienes todo. Yo a esta película le voy a poner un 7.9. 7.9 por el vestuario, por la fotografía, por el guión, por las actrices, por el director, por el guión. Bueno, todo estuvo muy bien. La película está muy, pero muy padre, pero no creo que gane el premio Oscar. Amigos, ya escucharon la reseña, así que ustedes, bueno, díganme cuál es su favorita, cuál es su favorita para ganar el premio como mejor actriz y mejor actriz de reparto. ¿Creen ustedes que Yalitza Parísio se lo lleve? Yo la verdad la veo complicada. La veo complicada, este, creo que está muy difícil y también me gustaría saber cuál es su favorita para ganar el Oscar, que ahí sí, para que vean, ahí sí, creo que Roma como conjunto sí se puede llevar ese premio fácilmente y Alfonso Cuarón como director. Pero bueno, tenemos grandes contendientes, queda todavía a ver Vice, así es que estén muy pendientes del próximo review. Denle manita arriba si les gustó, suscríbanse al canal, ya saben, activen la campanita y estén pendientes porque estamos haciendo también gameplays de videojuegos. Estamos jugando Resident Evil 2 por las noches. Cuídense mucho, yo soy Ness y nos vemos en el próximo review. Cuídense mucho, yo soy Ness y nos vemos en el próximo review.